¿Qué tal Lorena? Buenas tardes. ¿Qué tal a todos los que nos estáis siguiendo desde la plataforma que sea, desde este directo de Instagram, desde la web del periódico, donde está el videopodcast, desde todas partes nos pueden estar siguiendo en este mamarachis miércoles? Hoy en directo por la cuenta de Instagram, pero nos pueden seguir en diferido a través de cualquiera de las plataformas más importantes del mundo, de los podcasts, o si por ejemplo de repente estás viendo Cuatro por la Noche, tienes puesto el programa de Risto y de repente aparecen las mamarachis, que debo decirte que no sé si hablaron contigo para pedirte permiso para sacar ese vídeo, pero a mí no me llamó nadie. No, bueno, yo se lo daría, que ya sabes que es la misma productora en la que trabajo, o sea, que yo creo que contaron que siendo yo iba a decir que sí, supongo, o sea, no hubiera tenido ningún problema. Mira, vamos a ir directos a Barraca, porque tenemos muchos temas hoy, queremos hablar de Shakira, queremos hablar de Pablo Ordangarín. ¿Directos a Barraca? No sé si es una expresión muy catalana, ¿eh? A ver si nuestros seguidores nos han entendido, porque directo a Barraca me suena muy a catalán, no lo sé, no lo sé. Bueno, directo a la portería, al turrón. Hablaremos de muchos personajes, pero ayer el último Chester de la temporada de Risto Mejide estaba destinado a analizar las relaciones con diferencia de edad, y se trajo ahí una pandillita bien chuli. Estaban Melario Olivares, Javier Regau, Pilar Rahola y Pelayo Díaz, Pelayo que se llevaba 15 años con David Delfín, Rahola que tiene una pareja 10 años más joven, Javier Regau que se llevaba más de 25 años con Gina Lolo Brígida. Que para hablar de relaciones, no sé, sin nada que decir, poner como ejemplo a Javier Regau que empezó con Gina cuando tenía 15, porque en aquella época a partir de los 13 ya podías tener relaciones sexuales. Bueno, porque la relación entre Javier Regau y Gina Lolo Brígida fue intermitente a lo largo de la historia, pero cuando digamos que se tomaron en serio su relación, ella era una persona más que adulta, ¿no? Sí, tengo que, mira. Quizá la que no estaba demasiado bien era Gina Lolo Brígida, Javier Regau estaba perfecto. Bueno, no voy a, no vamos a juzgar porque se ve que no se puede juzgar nada ni opinar de nada. Quiero decir varias cosas, primero. Madre mía, pues para no poder opinar de nada, no sé, nos dedicamos principalmente a eso, para eso nos pagan, para informar y para opinar. Y además, el otro día lo contamos en una entrevista de Rugges Capa, que también salió, salimos tres personas un poco... Un programa de Rugges Capa que para quien no lo conozca es un periodista catalán que hace un programa maravilloso que se llama El Suplamen los fines de semana en Cataluña Radio. Pues... Que pilló también. Bueno, me pareció súper valiente que le preguntara directamente a Risto. Y una cosa que le contamos a Rugges Capa es que la prensa del corazón debe servir muchas veces como espejo de cosas sociales que se producen y que son un buen ejemplo de cosas a comentar para intentar concienciar o cambiar y se ha demostrado como... Bueno, es un reflejo auténtico de lo que sucede en la sociedad simplemente con personajes un poco más relevantes, ¿no? Con nombre y apellido. Se le puede dar como una vuelta un poco más didáctica y si nos cuesta entender lo que es la violencia de género, por ejemplo, o la violencia vicaria, pues el caso de Rocío Carrasco nos sirvió o, yo que sé, cuando hablamos de responsabilidad afectiva, pues cuando hablamos de Shakira y Pique, infinidad de casos, ¿no? Y que aquello de que vamos a juzgar no juzgamos y es que nuestro trabajo se destina principalmente al análisis. Que la demagogia de... Que lo hacemos siempre sin acritud ni sin rabia ninguna porque creo que a nosotras no nos va la vida en ello y eso creo que es bastante importante. Nosotras nunca analizamos ni desde el enfado, ni desde las ganas de hacer daño a nadie. Yo, primero de todo, quiero decir que cuando hablaba de Risto y Laura con relaciones desiguales, yo creo que con Risto... Relaciones desiguales se pueden tener en muchos ámbitos de la vida, laborales, sentimentales o lo que sea. Y yo creo que yo tengo una relación desigual en referencia a Risto, con lo cual me es un poco difícil opinar del Chester de ayer, que me encanta el programa, magníficamente bien hecho, pero... Tenemos grandes amigos allí porque además es una productora con la que hemos trabajado. Y que a mí Risto me encanta currando. O sea, una cosa no quita a la otra, que yo Risto, mi admiración absoluta como profesional. Pero yo creo que no puedo decir... Alguien me aconsejó alguna vez, no puedes decir todo lo que piensas públicamente y meterte en depende que fregaos. Y yo creo que en este tengo que ir un poco con cuidado. Pero sí que quiero decir una cosa bien clara. El programa de ayer, que iba de diferencias de edad, quiero decir que ni tú ni yo tenemos ningún problema con la gente que se lleva años en sus relaciones. Nosotras no hablábamos de eso. O sea, no entiendo qué hacía nuestro corte de mamarachis en ese programa, porque nosotras solo hablábamos de los patrones que tienen algunos hombres en relacionarse con chicas que tienen... Muchísimo más jóvenes, algunas incluso que todavía no han madurado, ¿no? Bueno, y que están sobre la veintena. Que al final, tener un patrón de eso, pues yo creo que es algo que hay que tener especial atención. Nosotras no dudamos en ningún momento que Risto y Laura estuvieran enamoradísimos. Y es que el amor no se cuestiona, si seguramente estaban enamoradísimos. Pero que las bases de ese amor se pueden analizar como se quieran analizar. Me sorprende, me sorprende que necesite como una especie de pandilla así defendiendo unos argumentos que para nada tenían que ver con lo que nosotros estábamos exponiendo. Y la frase de Melania Olivares ya de que todo el mundo haga lo que quiera, pero si no se puede hacer lo que quiere todo el mundo. Si necesitamos leyes para no asesinar, si es que al final, si al final, si al final la sociedad la tienes un poco que regular porque es que por nosotros mismos no somos capaces, pues yo creo que no es que haces esta falsa demagogia con la libertad. No, a ver, tú no puedes hacer lo que quieres, tú tienes que cumplir unos mínimos, cosas legales y luego cada uno pone su moralidad. Y la nuestra está... A mí sinceramente, tú alabas mucho el trabajo de Risto como presentador, no le podré poner ningún pero porque yo tampoco estoy a la altura profesional de Risto Mejide, pero déjame decirte que a mí a nivel de contenido del programa me pareció flojísimo. ¿A mí? ¿A mí, Lorena Vázquez? Sí, no me metas a mí porque yo... A mí, Lorena Vázquez, a nivel de contenido me pareció flojísimo. Me pareció que al final trajo a cuatro personas a opinar lo mismo que opinaba él. Entonces, me parece bastante poco rico, por mucho que él dijera que nunca se había hecho en ningún programa de televisión parecido. Me parece que para hablar de ese tema de manera objetiva y a lo mejor para abrir abierto un debate bastante más interesante, a lo mejor hubiera tenido que sentar en esas mismas sillas, en ese mismo chester, a personas que no opinaran igual. Como por ejemplo, a la influencer, a Cindy Takanashi, amiga además de Laura Scanes, yo creo que hubiera sido muy interesante haberles visto a los dos debatiendo y que cada uno hubiera podido exponer abiertamente lo que piensa sobre el tema. Entraré en las redes de Cindy porque ya le ha contestado en su cuenta de Instagram. Yo creo que el programa, al final, nos pusieron a Rujescapa, a Cindy y a nosotras cuando nada teníamos que ver con lo que se estaba debatiendo en el programa, que era la diferencia de edad, que ya repetimos que no tenemos nada, que si Risto algún día tiene una novia de 70 años, nosotros no vamos a tener nada que lo comentaremos. No hay que objetar. No, lo comentaremos porque además será noticiable, pero ya te aseguro que eso no va a pasar, no va a pasar. Perfecto, le hemos dedicado siete minutos al tema, yo creo que más que suficiente, un poquito menos de lo que nos dedicaron ayer en su programa. Bueno, mira, siete minutos que además, con todo esto que la gente nos engañe, es toda una promoción encubierta de su libro y estamos colaborando, porque se ve que Bach se enamoró de una chica muy joven, bla, 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 y yo creo que también a él le va muy bien esta promoción y nosotras, pues oye, que Risto ha escrito un libro sobre Bach, que no lo he leído, que no sé si es bueno ni malo. Igual que promocionamos el tuyo cada vez que ponemos. Aspacats a la chona. Aspacats a la chona, que Laura Faga firmará el día 23 de abril. ¿Dónde vas a estar firmando? Pues aún no tengo sitio, pero este fin de semana, el 15, el sábado, estamos con mi compañera Marta Ponnow en Sabadell y en Granollers, que hacemos ya pre-San Jordi. Flipa, ¿eh? Perfecto. Pues igual que promocionamos el tuyo, hemos promocionado el de Risto, promocionamos también el de Ana Obregón, que ya va por la segunda edición, Laura Faga. Sí, el de Ana Obregón, que tenía que ser un libro sobre su hijo. El Chico de las Musarañas. Que tenía que ser un libro sobre su hijo y al final ha sido un libro sobre ella, donde ella se ha puesto en la portada. Me ha parecido estupenda esta semana todas las aportaciones del Equio, porque hablando poquísimo, nos ha dado muchísima más información que ella, sobre todo. Ya lo avisamos las mamarachis. Ana Obregón miente, si siempre miente. Sí, lo dije además el otro día. Le gusta novelar la realidad, podríamos decir. Es que lo de miente a veces suena un poco feo. Miente, miente. No, podemos decir que novela una base de realidad a la que le faltan todavía muchas piezas de un puzzle que no sé si podremos lograr acabar alguna vez. Pero el lunes, Alessandro Lecchio dejó muy claro que la palabra Lecchio en el nombre de Ana Sandra no es un apellido. O sea que con muy pocas palabras dijo mucho. Se trata de una parte del nombre propio de la niña. Y ayer Alessandro Lecchio suelta otra bomba en Ana Rosa y dice clarisísimamente que explica Fá. Ha dicho ayer. Sí, ayer. Ayer martes. Ayer martes cuando le preguntaron si la base del testamento era... Ah, sí, sí, sí. Ah, eso, eso sí. Es verdad. No, que si había un testamento hológrafo y él dijo no hay un testamento hológrafo. Es hablado. Lo que hay es unas últimas volunt... Bueno, un... Oral. Un testamento oral. Una última voluntad hablada. Que Ana ha interpretado de una manera, pero no sabemos si Lecchio lo ha interpretado la misma. Recordaba el otro día... Claro, el problema es que lo del testamento hológrafo es un término que ella utiliza en la entrevista de la revista Hola la semana pasada y es ella la que dice que su hijo deja un testamento hológrafo. Y hoy además Lecchio también ha rematado diciendo Ana se ha precipitado hablando tanto que le ha dado también la razón a Ana Rosa, porque... Bueno, es que la ministra de Justicia veremos si no pone cartas sobre el asunto. Ayer Lecchio además leía también la noticia. Veremos a ver si Ana Obregón tiene o no problemas para inscribir a su hija en España. Bueno, porque ya se ha explicado que es como si tú te compras un arma en Estados Unidos que es legal y la quieres traer aquí, que no se puede y encontrarás la manera. O me da por comprarme medio kilo de marihuana en Ámsterdam y traérmelo. Que no se puede, pero a lo mejor encuentras la manera. Bueno, ella... que es la abuela, legalmente en España no puede ser ni la madre ni la madre adoptiva por la infinidad de leyes que ya se han explicado en diferentes programas. Lo que puede conseguir Ana Obregón es ser la tutora legal de esta niña. Explicaba Lecchio y a Ana Rosa le daba la razón. Decía solo una frase, ¿no Lecchio? Pero que quizás ha hablado demasiado y demasiado pronto. Ella misma se ha puesto piedras en su propio camino. Exacto. Si tú esa entrevista la das cuando tienes todo el papeleo solucionado, a lo mejor no se se tira todo el tiempo encima. Recordaba yo el otro día en Sálvame y acuérdate que se habló muchísimo de Ana Obregón y el recuerdo que tiene de su relación con Fernando Martín y en el momento que ella se quedó viuda, que parece que era la relación súper importante... No podía quedarse viuda porque no se casó tampoco. Bueno, pero viuda moralmente. Bueno, eso es lo que explicaba ella. La familia de Fernando Martín contaba otra historia completamente diferente. Que tenía otra novia también, ¿no? En ese momento. Por eso te digo que la relación de Ana Obregón y Fernando Martín nadie la niega, pero yo creo que a ella le dio, con los años, una profundidad que en ese momento no tenía. Claro, y es la manera que ha hecho... Un poco ha reaccionado igual con la muerte de su hijo, que tiene que ser el dolor más absoluto, pero los recuerdos o las sensaciones o los deseos de ese momento, Ana los ha tergiversado a su manera y seguro que no coinciden en absoluto con los de Alessandro Lecchio. Pero estoy de acuerdo contigo que es Alessandro Lecchio quien tiene la clave de todo y pese a que ha hablado muy poco, ha dejado claras cosas tan importantes como que, por ejemplo, esta niña no puede llevar al menos el apellido Lecchio, que es el apellido del presunto abuelo y del padre. Yo ayer utilizaba el concepto presunto abuelo porque de momento Alessandro Lecchio no ha dicho soy el abuelo de esta niña. Alessandro ha hablado muy poco, sí que es verdad que ha dicho que era conocedor desde el primer momento de todo lo que estaba sucediendo, pero recordemos que 24 horas más tarde dijo que había cosas, había momentos o había términos que había perdido como información por el camino. No sabemos a qué se refería cuando dijo que había sido conocedor en ese momento de algunas cosas del proceso, pero cuando él no ha dicho que es el abuelo de la niña y ni siquiera ha ido a conocerla, ni siquiera se ha mostrado feliz de la llegada de esa niña a la vida. Es que no ha ido nadie, Lorena. Estaba Boris Izaguirre, que es el único que se ha dicho que estaba ahí con Ana Obregón, pero no ha ido sus hermanas. Y ni siquiera fue a verla. Estaba Boris en Miami y aprovechó para verla. Pero que no ha ido ni su sobrina ni nada. Estaría bien que alguien que quisiera Ana Obregón estuviera cerca más que nada para decirle que controle un poco los posts de Instagram porque acaba contradiciéndome. En la misma fotografía, en el texto, se acaba contradiciendo ella misma y acaba haciendo un poco el ridículo. Tiene que tener a alguien al lado que le diga, a ver, quieta. Una Ana Obregón que se pasó la vida y además luchó. Parece ser que Susana Uribarri iba a viajar esta semana para estar con ella. Pero imagínate el tiempo que lleva allí ya, desde ahora un mes. Susana, sirva para llevar las riendas y para poner ese freno de mano que yo creo que ahora mismo necesita. Y recuerdan en muchos sitios que ella fue un poco la precursora de preservar a los menores de edad de la prensa del corazón, intentar proteger porque estaba agobiadísima. Y claro, la exposición que está haciendo de su hija, nieta o lo que sea esta niña, parece que todas esas reglas que tenía en ese momento han desaparecido. Pero Ana Obregón se vuelve a poner en la paleta, siempre ha sido un personaje, pero vuelve a ponerse como personaje de, imagínate este verano en Mallorca, el posadito con la niña, que lo va a hacer, yo entiendo, porque siendo Ana Obregón y con toda esa... Yo creo que es una persona que siempre ha disfrutado mucho de ser personaje porque también ha sabido llevar muy bien a la prensa y mostrar siempre lo que ha querido de su vida. No era fácil tampoco mostrar la vida de Ana Obregón cuando ella no quería. Y además es una defensora a ultranza de los suyos. Yo me acuerdo una vez que por error hicimos imágenes de su padre desnudo en una cala. Sí, es verdad. Madre, qué hermoso, no te quiero ni contar la que tuvimos. Es verdad. Es un tema que habría que olvidar. Pero es verdad que es una ferra defensora de su familia y que como personaje le gusta, yo creo, ahora mismo estar en el ojo del huracán. Porque si no hubiera sido tan fácil como evitar la entrevista de la revista Hola y haber dado explicaciones, como tú dices, cuando ya todo estuviese más calmado y al menos que todos los papeles hubieran estado solucionados. Mira a Tita Cervera, que también fue una gestación subrogada bastante comentada, igual de conflictiva, porque también tenía 64 años. Y mira qué discreción y al final todo pasó de otra manera. Sí que es verdad que en la época que subrogó Tita Cervera no había las gafas feministas que tenemos ahora, que todo se analiza de otra manera. Lo que se ha avanzado en pocos años. Claro, gracias a Dios. Gracias a Dios. Yo creo que estamos pudiendo analizar las cosas de otra manera. Y sinceramente, dudo que haya muchas feministas que estén a favor del vientre suburbano. Por muchos peros y puntos que haya para argumentarlo. Pero bueno, que en cualquier caso, Laura, sí que es verdad. Eso sí son datos. Se decía que Ana Obregón tenía previsto volver a España en cuanto tuviese ya todos los papeles de la Embajada Española en regla. Parece ser que además el mes de junio el apartamento en el que ella está alojada ya está alquilado a otra persona. Con lo cual se prevé... 8.000 dólares pagaba cada mes por apartamento. Oye, nos dice Reme en Instagram, en este directo, que cuánto revuelo con Obregón, que con los hijos de Miguel Bosé, Cristiano, Riqui Mar, Tita... Pues todo es lo mismo. Es más, con Miguel Bosé también se ha puesto de ejemplo. Como diciendo, a ver, habéis adoptado a cuatro y los repartís. Y los repartís como si fueran frutas. Como si fueran cosas en vez de hijos que en principio teníais los dos y que queríais por igual. O sea, Miguel Bosé, lo que pasa que con el tiempo... Bueno, Nacho Palau ha intentado luchar para que esos niños no fueran separados y sigue, ¿eh? O sea, quiero decir, sigue intentando que sus cuatro hijos puedan estar juntos en algún momento. Bueno, ahora cuando se puso enfermo Nacho Palau, se ve que las cosas estaban un poquito más de cara. Oye, vamos a contar una cosa muy rara que nos ha pasado con Pablo Urdangarín, que además vemos hoy que lo publica La Vanguardia. Tiene Pablo Urdangarín una cuenta de Instagram privada donde colgó una fotografía con su novia, muy cariñosa, que nos la pasaron la fotografía y además en La Vanguardia la podéis ver también. Se les ve abrazados, así muy juntos, dándose un beso en la mejilla. Y imágenes divertidas. O sea, a nosotras cuando nos pasan la captura de esta fotografía, porque no tenemos acceso a la cuenta de Pablo Urdangarín... Porque la tiene cerrada y solamente la tiene para sus amigos. Nos etiquetan, nos ponen que él ha etiquetado a una influencer que se llama Eva Kast. Y hoy La Vanguardia tiene la misma foto sin esta etiqueta y hablando abiertamente de que la chica, que tampoco se le ve muy bien, pero que sí que es Joana, la chica que salía en la revista Lecturas. La que además la semana pasada las revistas la enseñaban con la infanta Cristina y se la ve que es como la novia formal, que ya la conoce la madre de Pablo en este caso. Aquí hay dos informaciones. Primero, Pablo ya naturaliza mucho esta relación con Joana, la cual van sus redes sociales y viento un poco para toda vela, pero que nos llegue a nosotras esa misma fotografía como un poco manipulada con otro perfil... Sin un poco. Nos mandan la foto manipulada etiquetando a una persona que no es la que aparece en la fotografía. Hay una influencer con muchos seguidores y solo hay dos posibilidades. O aquí hay una influencer que se quiere posicionar, que no digo que sea ella, o que alguien la quiere posicionar, o que quiere salir a la palestra, o alguien quiere que salga, yo no... O nos querían hacer una encerrona. O nos querían hacer una encerrona mamarachis. Porque cuando nos lo pasaron dijimos, bueno, vamos a investigar, a ver qué pasa y tal. Y no hubiéramos dicho nada porque tampoco teníamos nada claro y nos hemos intentado poner en contacto con la influencer y tampoco nos ha contestado. Así que, doble noticia, no nos hagáis aquí encerronas, que no tenemos ganas de movidas, porque justo con esto tenemos una información entre manos de un embarazo que está en camino, pero que no podemos decir de quién porque nos falta... Nos falta la confirmación de alguno de los dos personajes. Tenemos muchas pistas, pero no tenemos la confirmación. Hemos llamado a uno de los protagonistas, hemos llamado a gente de su entorno, pero no hay manera, para que veáis que no todo lo que nos pasáis por las redes sociales nos soltamos como locas, que intentamos... Nos lanzamos a muchas piscinas, pero no a todas. Y que, nada, que Pablo ya lleva con mucha naturalidad... Su relación. Su relación, un Pablo que... No sé si verá a su abuelo que está al caer, porque estos días ha confirmado que el rey Juan Carlos vendrá a San Xenxo otra vez. Qué fuerte, porque, mira, a raíz de esto que comentas, leí ayer un artículo de La Vanguardia también de María Ángela Alcázar, que es una de las periodistas mejor informadas en este sentido de la Casa Real, y explicaba que el rey Juan Carlos podía cambiar en el último momento incluso de... Bueno, de opinión y dejar el viaje para más adelante. Pero que, de momento, todo apuntaba que parecía que iba a estar en San Xenxo, pero hay un día, Laura, del viaje del rey Juan Carlos, que queda descolgado en la agenda de las regatas. Y yo apuesto a que ese día, que no tiene agenda en Galicia, que viajará a Barcelona. ¿Y por qué? ¿Oh, a las Planas? Pienso que viajará a Barcelona. No sé si aprovechará para ir a la clínica de Planas, pero yo creo que aprovechará para ver a Josep Cousy, a su gran amigo, porque no está pasando un buen momento de salud. Además, también sería una muy buena oportunidad para venir a ver a su nieto Pablo y, a lo mejor, reencontrarse también con la infanta Cristina, que sabes que la infanta Cristina viaja muchísimo a Barcelona, mucho más de lo que nos enteramos los periodistas a veces. Y yo creo que sería un buen momento para que se reencontrara con Josep Cousy y con Pablo Urán. Con Josep Cousy lo hicimos un par de veces comiendo en un restaurante del Tibidabo, ¿te acuerdas? Y una vez, haciendo guardia chenoa, nos lo encontramos por casualidad. Sí, es que al rey Juan Carlos nos hemos encontrado varias veces por casualidad en Barcelona. Pero bueno, que hay un día por ahí que queda libre de esa agenda, que si finalmente el rey Juan Carlos viaja a San Xenxo, pese a que, por lo visto, en Zarzuela ha sentado como un tiro el tema... Querían que se esperara, que pasaran un poco las elecciones y que dejara este momento en calma. Déjame, aprovecho que estamos hablando de Casa Real, porque esta semana se filtraron unas imágenes y unas fotografías de Froilán, la infanta Cristina y el rey Juan Carlos en Abu Dhabi, a los pies de la revista Lecturas, que fueron los primeros que apostaron por esta información, a pesar de que a otros periodistas nos llegaban informaciones contradictorias. Bueno, es que de hecho nosotras en el podcast explicamos que nosotras nos habían asegurado que el viaje de Froilán era de ida y vuelta y que no iba a vivir en Abu Dhabi. Que eso es noticia, porque imagínate... La revista Lecturas tenía razón y la revista Lecturas fue con ese tema en portada. Y enhorabuena a Luis Pliego porque acertó plenamente con la noticia. Pero que hay doble noticia ahí también, porque una cosa es saber del cierto lo que iban a hacer, pero es noticiable que Casa Real ni tuviera idea de nada, ni se pensaban que era otra cosa, ni se lo esperaban para que veas... Nos llegaron a decir que no había noticia ninguna sobre ese viaje de Froilán. Imagínate. Oye, tú no quieres hablar mucho, pero déjame solo decir una cosita de la portada de la revista Lecturas. Bueno, no quiero hablar mucho porque es un personaje que me la trae al pairo, pero vamos, o sea que... A mí porque en el universo... Este podcast es al 50% de las dos y los temas que a ti te interesan, a mí me interesan de rebote y te escucharé la primera atentamente. En el universo Sálvame, y que ya sabes que soy amiga de Gabriel Pantoja, me ha sorprendido y me ha alucinado que dé una entrevista para la revista Lecturas, Yulen Pereira, con unos titulares que es... Bueno, Yulen Estalla, no me hacía besarla ni darle conversación, que cuando te han dejado hace un mes, de verdad, Yulen, que es lo primero que tienes que decir. Y escúchame, y tienes que ser tan desagradable. Bueno, espérate, creo que pasará un tiempo hasta que Anabel vuelva a ser feliz, yo por mi parte soy abierto al amor. Qué bien. Me quieren acusar de gordófobo, jamás he dicho que Anabel tenga un carácter horrible. Ese chat, un chat que se había salido en Sálvame, que sí que es verdad porque ayer dieron más detalles y evidentemente ese chat existe, no estaba preparado para convivir con una mujer, era mi primera vez, pues chicos, si no estabas preparado, no haber ido, ¿pa' qué te metes? Los cedos de Anabel me agobiaron, discutíamos por sus inseguridades y se me empezó a hacer bola. ¿Se puede ser más egoísta? Nunca le fui infiel, todo el mundo quiere que sea el malo. Llego a casa y se me caen las lágrimas. La ruptura no la tenía pensada, al contrario, nos íbamos a París al día siguiente. Pues hijo, la podías haber pensado porque... Escúchame, y al final, ¿has conseguido dilucidar si a Anabel le fue infiel o fue Julen quien lo fue? Porque cada vez que pongo un programa de Telecinco, las informaciones son contradictorias. Hay periodistas que aseguran que Anabel Pantoja fue infiel a Julen, lo vi el pasado fin de semana en el programa Fiesta, y en cambio en Sálvame se habla de una infidelidad por parte de Julen. Yo apostaría más por la parte de Julen. Tengo que decirte que hay rasgos del carácter de Anabel Pantoja, que sí que es verdad que es una chica caprichosa y sí que es verdad que tiene manías, pero si pasa todo esto, lo que tienes que hacer es separarte y no humillarla, porque al final estas declaraciones lo único que haces es intentar quedar tu bien y humillar a la otra persona. ¿No te parecían tan mal todas esas características de Anabel cuando te pagó el viaje a Nueva York o te iba pagando los viajes o te compró unas valenciaga o te compraba ropa, o te metía en ese ambiente en el que ella se maneja? Luego le pareció a molestar. ¿Del que se ha aprovechado? Porque ¿tú crees que si no hubiese tenido una relación con Anabel Pantoja estaría en la portada de lecturas? No. Que no habríamos hablado de él nunca en nuestra vida. Ni la madre estarían supervivientes, con lo cual no os dejáis engañar por ¡Uy, que Anabel, qué caprichosa! Pues chico, todos tenemos defectos, pero lo malo es que alguien que te ha querido y ha estado contigo en la cama tenga las narices de humillarte públicamente. Eso sí que es patético. Oye, ahora que estás diciendo esta frase que me parece maravillosa, vamos a hablar, por favor, aunque solo sean cinco segundos, de una pareja que ella quiso disimular sus defectos y por culpa de su pareja resulta que ha salido publicado en todas partes Tamara Falcó e Íñigo Nieva se van a Bali, unas vacaciones de ensueño, los dos paseando moto la mar de monos. Resulta que ella se pasa al serrucho del Photoshop para que no se le vean las caderas. No solo a ella, ¿eh? Porque es de las nuestras, ¿no? Se baja las caderas, se hace la pierna más delgada y lo pone a él más cachas. ¡Ay, qué mona! Escúchame, lo que se quita ella se lo pone a él. Hay que decir que todas nosotras y todos nosotros los que nos estáis escuchando alguna vez hemos retocado una foto y no pasa nada. La putada es que tu novio cuelgue la foto, ¿sabes? Sin el retoque y te pille todo el mundo. Es que claro, en todos los medios de comunicación, sobre todo online, puedes ver la foto del antes y el después y por culpa de Íñigo Nieva, de ese descuido, pues todo el mundo vio los retoques que había hecho Tamara Falcó en la fotografía de ambos. Que por cierto, en el directo de Instagram nos dicen si es Tamara la que está embarazada. No, nuestra información no tiene nada que ver con Tamara. No es la única... Últimamente la gente ya está controlando mucho más el editaje de las fotos porque es que cantan mucho y la gente ya intenta, pues con tiros diferentes de perspectiva y tal, no tener que... ¿Sabes a qué se cabreó muchísimo? ¿Quién? Isabel Rávago, porque la sacamos en el Cazamariposas. Mira, si te hablo de hace tiempo, la otra ya deformaba. Mira que ya es delgada y alta. Pues deformaba el suelo de allí de Telecinco para hacerse aún más delgada. Marisa Martín Blázquez, yo creo que el Photoshop más heavy que he visto es el de Marisa Martín Blázquez, que deformó todo el mar Mediterráneo. O sea, había más olas que en lo imposible. Había más olas que en lo imposible. Y mira, el otro día hablaba Marta López que ya no puede... Escucha, es que... ¿Sabes qué pasa? Que como nosotras cuando hemos retocado no nos han pillado, ¿sabes? Ahora la revisaré. Tengo que decirte que hace tiempo que no retoco porque había algunas que me decía la gente... Te estás pasando, que no eres tú. Yo es que como no cuelgo nada, ¿sabes? Marta López decía, ella cuelga sus fotos con filtro y sus stories. Dice que ella no es capaz de colgarse ni sin los filtros. O sea, imagínate el daño con lo guapa y estupenda que está Marta López. Sí, 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 es tremendo. Tenemos unas chorradas en la cabeza. Oye, mira, los que no tienen chorradas, bueno, tienen unas pocas porque Alex González y María Pedraza, la pareja esta de guapísimos y actores súper guays, han roto, ya lo confirma la revista Hola. Y una relación de muchas idas y vueltas, ¿eh? Ya le pasa a Alex González, ¿eh? Sí. Lo de Alex González. ¿Qué le pasa a Alex González? Que no busquemos ahora que sí ellas, que a ver si no va a ser fácil aguantar a este señor, que también las coge un poco cuando están, porque ya le pasó con Chenoa, con Blanca Suárez las coge un poco, o la propia María Pedraza las coge. Sí, en catalán decimos estaburnidas, ¿no? Desorientadas un poco. Las coge un poco cuando acaban de romper y las deja un poco para allá. Y yo creo que van tirando porque, hostia, qué bueno que está, qué tal, pero luego cuando se recupera... El chico debe ser muy simpático, con don de gentes y tal. No sé, pero... Pero es verdad que no acaban de fraguar las relaciones. Cuando ellas recuperan su estado de conciencia, le dan puerta. Y además en la revista Hola se ve a María Pedraza muy cariñosa y me sorprende que lo destaque la revista Hola, que será por algo que lo destaca, con él, yo no lo conozco, pero es un chico que va en moto que se llama... ¿Víctor López? Yo de las motos no controlo, tú tampoco, ¿no? Una época un poquito más, pero... Sí, el tema de las motos lo tengo muy abandonado. Pero ahora lo llevas un poco regulín, sí. Y oye, nos queda un minuto... Hay que dedicárselo a Shakira. Sí, porque nos sorprendió muchísimo ese comunicado pidiendo una privacidad que no había tenido en Barcelona. Pidiendo intimidad a sus hijos, sobre todo para sus hijos como madre, diciendo que en Barcelona directamente se le había asediado y acosado, cosa que debemos decir que no ha sido en absoluto cierto para todos los que nos estáis escuchando, deciros que en Barcelona solo hay dos agencias trabajando, un par de paparazzis más que ni siquiera están todos los días, los compañeros de las agencias que trabajan en Barcelona... En catalán decimos cuatro arraplagats los que somos aquí en Barcelona, cuatro... Las dos agencias que trabajan en Barcelona son súper respetuosas, son personas educadísimas que además nos consta, porque hemos trabajado con ambos, que son personas que además han pactado con Shakira dejarla descansar cuando lo ha necesitado y han sido, creo, muy empáticos con toda la situación de la familia. Y a mí la verdad que me duele que Shakira haya soltado ese comunicado una vez está en Miami. Por cierto, nos dicen también... ¿Por qué lo habrá hecho? No lo entiendo, no lo entiendo. Nos dicen también además que una de las agencias que hace guardia ahí, Europa Press, ya ha sacado la noticia de que los padres de Shakira habrían abandonado ya Barcelona para irse a Miami, lo acabo de leer ahora mismo. Parece ser que han visto cómo se llevaban ya parte de los... ¿Pero ha aterrizado William Mabarak? No, no se sabe. Hasta que no aterrice, yo, de verdad, por favor. Pero han visto cómo se llevaban el oxígeno, ¿sabes? Y algunos de los aparatos médicos que tenía en Barcelona. Nos explican también los paparazzis que están haciendo guardia en Miami que Shakira no ha pernoctado en la casa de Miami, que sí que la han visto en algún momento en la casa, como ir a recoger cosas o a montar cosas. No sabemos si está durmiendo en otra casa o en un hotel para salvaguardar la intimidad de sus hijos, que ya sabes que han empezado el colegio. Hemos hablado con el entorno de Piqué y nos asegura que no sabían nada del comunicado, que ese comunicado se lanza de manera unilateral. Y a ellos también les ha sorprendido que lanzaran ese comunicado, pero que les parece bien porque todo lo que sea para bien de sus hijos les parece bien, pero que les ha sorprendido porque no sabían que se iba a lanzar ese comunicado y se iba a pedir esa privacidad para sus hijos. Porque además, es curioso, solo para acabar, que es curioso porque uno de los argumentos que utilizó Shakira con los abogados de Piqué es que como se sentía acosada en Barcelona, por eso se quería ir a Miami, que ya veremos la que le espera en Miami. Bueno, es que acuérdate en Estados Unidos, que lo explicamos aquí, se puso a llorar dentro de una tienda de Manems, creo que era, porque el acoso de los paparazzis nada tiene que ver con los cuatro mataos que estamos aquí en Barcelona. O sea, yo creo que ella, que además le ha jugado a la prensa muy a favor, este dardazo... Que la hemos ayudado cuando hemos podido. Bueno, este dardazo que nos ha dejado me parece de una ingratitud absoluta a nosotras que nos paga Piqué o nos paga Shakira, porque nos van pagando. No lo sé, depende de la semana, los haters creen que nos pagan unos o nos pagan otros. A nosotros los únicos que nos pagan hasta ahora son los del periódico de Cataluña por hacer este podcast todos los miércoles. Eso sí que nos podemos confirmar. Y nada, este podcast que ya se acaba porque son las tres, nos tenemos que ir. Nos ha escrito ahora una chica, no recuerdo a ver dónde ha ido el mensaje, dice, hablaréis de... Mira, Mónica, no habláis de ayer, salisteis en el Chester. Mónica, llegas tarde, hemos hablado al inicio, recupera... Claro, los siete primeros minutos están dedicados a nuestro momento estelar. Hace hecho promoción de su libro, que para luego no diga que somos malas compañeras. Oye, solamente deciros que queríamos dar una noticia de un embarazo que no hemos podido confirmar, pero que estaremos pendientes de esta noticia toda la semana, solo de dar una pista. El nombre, el nombre de la pareja, de la persona que estaría embarazada empieza por J, ya está. ¿Empieza por J el nombre? Sí, el nombre del señor que estaría esperando el hijo. Ah, del señor, del señor. Que empieza por J, ya está. Que si podemos... Que seguiremos investigando. Si podemos, el sábado lo publicamos en nuestra columna. A ver si para el sábado la columna de Mamarachis va con esa noticia, que además, oye, un embarazo siempre es una buena noticia. Sí, bueno, sí, depende. Ostras, tiene razón. Bueno, nada, que muchas gracias a todos. Nos vemos la semana que viene y hala, vamos a hacer un café, Lorena. Venga, hasta el miércoles que viene este Mamarachis del proyecto de Cataluña. No es Ortega Cano, no es José Ortega Cano, no. Volvemos la semana que viene. Adiós. ¡Gracias!